¡No! ¡No! ¡Vaya horas! Ya le dije que sería el primero en saber lo que he decidido. Yo siempre cumplo lo que digo. No como otros. No lo dirá por mí porque yo siempre le he pagado puntualmente. Por eso le hago el favor de venir aquí. Porque lo que es ir de frente de eso no puede presumir. ¿Me va a denunciar, sí o no? No. Muy bien. Veo que ha escuchado la voz de la inteligencia. Pues sí. La otra vocecilla tenía sus argumentos, no se crea. ¿Pero qué gano yo denunciándole? Nada. Si le cuento todo lo que sé sobre usted, ellos se apuntarían el tanto de detener a un asesino. A mí no me iban a agradecer nada. Para mis antiguos compañeros sigo siendo un apestado. Ya le dije en su momento y le vuelvo a repetir que yo no soy ningún asesino. Yo le repito otra vez. Usted ha matado a López. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es lo que no sé y eso es lo que le salva a Damián. Porque si supiera todos los detalles, entonces sí que le estarían cubriendo. Pero como no tengo ni idea de los motivos que tenía para cepillarse a ese kinky, pues mi conciencia está tranquila. Muy bien. ¿Y cuánto me va a costar esto? Porque la voz de mi inteligencia me dice que no me va a salir gratis, ¿verdad? Evidentemente me juego mucho dejando esto correr, así que vaya preparando la cartera. Si me voy a exponer a que me acusen de cubrimiento, ya apuestos que me acusen también de extorsión. No se preocupe que voy a ser muy generoso, como siempre. Pero quiero algo más que su silencio. Quiero que siga trabajando para mí. En otras palabras, ¿quieres seguir cargándose kinky si yo soy quien se los tiene que traer? Demasiada palabrería, ¿no le parece? ¿Por qué no vamos al grano? Quiero que localice a El Boli. Vive en Vallecas. No sé mucho más de él. Bueno, sí, que pertenecía a la cuadrilla de José Manuel López. Pues no es mucho para empezar. No sé. Pero a lo mejor esto le ayuda. No espere una factura. Oficialmente ya no trabajo para usted. Ahora va a ser usted el que no quiere que le vean conmigo. Le daré un nuevo número de teléfono. No quiero dejar más rastros de nuestros negocios. Tómeselo en serio, ferretero. No voy a dejar que me enmierde. No, no se preocupe. A mí tampoco me interesa que me relacionen con usted. En cuanto sepa algo nuevo, le aviso. Corre prisa, herirte. De lo que pueda. No se deje ver mucho por el barrio. No quiero que Bremont empiece otra vez a hacer preguntas. No se preocupe por Bremont. Ese tío no sabe ni por dónde pisa. Es un incompetente. Incompetente, sí. Pero ha llegado a ser comisario, no como otros. Porque le enchufó su suegro, que era Dao. Muy bien, lo que usted quiera. Que no quiero que vuelva a hacer preguntas. Tranquilo. Buenas noches, ferretero. La puerta. La puerta. La puerta. Gracias por ver el video.